Canto, canto, canto a mi Jesús Vivo, vivo, vivo para Él Canto, canto, canto a mi Jesús Vivo, vivo, vivo para Él Porque Él me compró Con su sangre preciosa le alabaré Por su amor Porque Él me compró Con su sangre preciosa le alabaré Por su amor Bueno, bueno, bueno es el Señor Todo, todo, todo le daré Bueno, bueno, bueno es el Señor Todo, todo, todo le daré Porque Él me compró Con su sangre preciosa le alabaré Por su amor Porque Él me compró Con su sangre preciosa le alabaré Por su amor Por su amor Santo, santo, santo es el Señor Siempre, siempre, santo, santo es el Señor Siempre, siempre, siempre le amaré Porque Él me compró Porque Él me compró Por su sangre preciosa le alabaré Con su amor Con su amor Con su sangre preciosa le alabaré Con su sangre preciosa le alabaré Con su sangre preciosa le alabaré